Bueno, estamos aquí en el cime Mi alma mater, vinimos a visitarla para practicar un poquito la rodada Vamos a ver, vamos a ver que vemos Este es el edificio 1 Vamos a ver que hay por aquí Voy a irme un poquito despacio Para no invadir mucho el área peatonal Y después nos vamos a hacer allá el que es o a rodar Entonces, edificio 1 No se ve mucho movimiento Vamos a explorar el edificio Donde está el movimiento, donde está el edificio 2 y 3 Soy cime porque sus valores y tradición son una base de mi desarrollo personal Claro Soy cime porque el interés colectivo está antes que mi interés personal Ok, este es el edificio 2 y 3 Vamos a ver si todavía están esos quiosquitos Yo, uuuh, no vengo desde hace 10 años Fácil O tal vez pasé muy rápido por algún trámite A la dirección general O a la sección de títulos Vamos a ver Aquí yo me la pasaba Años Años, años aquí Cuatro años estuve en el cime Y aquí no las pasábamos Nuestros amigos así yo Aquí en el kiosquito de la En el kiosquito de la cafetería Entre el 2 y el 3 Era nuestro punto de reunión Y ese es el edificio Z Edificio Z Ok, vamos a regresar Y en el edificio Z Eran laboratorios de electrónica Laboratorios de comunicaciones Estaba el de acústica en el 2 ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hay aquí Uy, aquí está cerrado Ya está cerrado aquí Esto estaba abierto antes Un muralcito Muy bonito Ok, vamos a Explorar un poquito más Vamos al queso O vamos a Esique Vamos a ver si podemos llegar Esique Desde aquí Edificio 5 Estamos en el edificio 3 Soy el cime porque la excelencia Es mi hábito Nunca mi objetivo Edificio 3 En el edificio 4 Yo casi no No comía Ahí está la cafeta Vamos a ver Un rol allá por Esique Creo que la cafetería de Ziki Era la mejor Pero obviamente ahorita Todo está cerrado Pero ya se ve movimiento De estudiantes Profesores No mucho Pero Ya un poquito más Esto es nuevo Esto es nuevo Esto era una cafetería buena Pero Edificio 5 El edificio 5 Era Ziki Ya no recuerdo Yo casi no estuve aquí Y esto ya no es una cafetería Esto es como laboratorios O como aulas Gallineros Ahí hay adaptados raros Esas banquitas no estaban Cuando yo estudiaba Aquí Edificio 5 Esto si es Ziki Estoy seguro Esto es edificio 5 Es Ziki Y esa cafetería No me acuerdo Casi nunca vine por aquí Bueno Es ahora que se entra Por acá Pero por acá Igual cerrada Se ve padre Esa es casita Y ya más hasta allá Es edificio 8 y 9 De De los físico-matemáticas O es el edificio 9 Nada más no recuerdo Igual aquí ya está tapado Esto no me acuerdo La verdad no me acuerdo Esto estaba abierto Hasta el fondo Siempre Bueno ya vamos Y aquí yo me acuerdo Esta área Estaba muy bonita Para venir a estudiar O esperar tu clase En la tarde O en la mañana Si recusabas Y estaba muy padre Para venir a veces Hasta retitas de soccer Aquí Echábamos A tus amigos Qué bonitos recuerdos Ah miren Aquí hay un área Para viajar tu bici Está bueno Bueno Vámonos Vámonos para Esique A ver qué hay allá No en Esique Que acabamos de visitar Vámonos a Al queso Vámonos al queso A ver qué hay allá No porque eso Es para allá Creo No vamos a ver Las canchas Entonces Ay aquí está horrible Aquí está Culierísimo En la noche Si vienes en la bici Puta Por cierto Voy a prender ya Mi luz Bajito Así te vas En la puta madre Aquí en bici Cabrón Bueno La subida Para Para practicar Las velocidades Ahí está Para dónde vamos Vamos para acá Las canchas de básquet Allá está la alberca Vamos para allá Al estadio Ahí está El estadio Muy frío Donde juegan Águilas blancas Donde juega Burro Blanco Me parece Se ponen buenos Los partidos Acá Y ahí está La alberca Techada Yo nunca fui a la alberca Y ahorita menos Ya van a dejar Dejar entrar Vestidores Alberca Alberca Sí Y ahorita Debe estar cerrado Completo Bueno Miren Se ven Ahí está Allá Están practicando El equipo De águilas Supongo O de burros O no sé Cual sea Cheyennes No sé Cual sea Está abierta La pista Para venir A correr Está chido Qué bonito Está abierta La pista Para hacer ejercicio Está chido Es muy buena noticia Bueno Voy a pasar Para acá El estadio Wilfrido Vino Una o dos veces A ver Algún partido Yo no he venido Pero hasta ahora Creo que No está la temporada Pero sí Se están haciendo partidos En temporada La liga La liga No sé Si es la UNEFA No me acuerdo Si todavía Se sigue haciendo UNEFA Se ponen bueno En los partidos Contra Pumas Y Estadio de Béisbol Se practica Béis aquí Se practica mucho De hecho Están buenas Las instalaciones Para Para venir aquí A hacer el ejercicio Y todo Miren Ahí está la ciclopista De aquí Cerrada También es una pista Para Para correr Está buena Pero está cerrada Ahorita Lástima Pero por lo menos Dejan andar Por aquí Miren Ahí están entrenando A los muchachos No sé De qué Equipo Aunque son chavitos Porque los están esperando A sus familias No sé Aquí es otra entrada Al estadio También está abierto El estadio Para venir a correr Ahí es medicina deportiva Medicina del deporte Del Del poli Alguna vez vine Pero La verdad es que No me trataron bien Ah pues es burros blancos Entran los burros blancos Ahí están Vamos a dar un roll por allá A ver Ok 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 Prendí mi luz trasera Otra entrada Al estadio Y aquí Ya no me acuerdo Que se practica Se ve feo Coladora abierta Horrible Si hoy vienes En la noche Del lado De la bici Horrible Tiene muy buen potencial Muy buenas instalaciones El poli Pero No se aplican En sacar chavos En entrenadores En pagarles bien En becar bien A los muchachos Si hubiera buena paga Buen presupuesto Y Exacto Y no se lo robaran Porque muchas veces Hay grupos Que Como en todo En el deporte nacional Hay grupos Que Administran Esos recursos Hay grupos Que administran Esos recursos Viste como que va a ser Quedo parado ahí Administran estos recursos Y Y Muchas veces La mochada Está cabrona Muchas veces Es que me quedo Con la lana La administro yo Te doy el 10% Le doy al deportista El 10% El 20% Al 30% Al entrenador Para que no diga nada Y lo demás El grupo se lo reparte Y así funciona Verdaderamente que así funciona Es muy Obviamente Lo que hace el gobierno Actual El 4T Está bien O sea Tiene sentido Ya no dejar Que esos grupos Dominen el deporte O la ciencia Pero Pero Hasta la fecha No sabemos exactamente Cómo funciona O si esas becas Que les están llegando A los muchachos A las muchachas Deportistas Y a los entrenadores Así directamente Esté funcionando O cuánto dinero Les está llegando No sabemos Cuánto les esté llegando Si es suficiente Y creo que Por donde sé No es suficiente Es bien poquita lana Ya les llega Por lo menos directo Pero es bien poquita lana Cuando debería ser Una lana fuerte Obviamente el presupuesto Ellos saben Que todo ese esfuerzo Es un doble esfuerzo El que hacen Entrenar Y aparte Sabe en clases No va a arredituar En barro En vivir mejor Más cómodamente De aquí Ellos quieren trabajar Luego no hay una liga profesional Y aunque lo hubiera Como en el soccer Ya están Los puestos cubiertos Por las fuerzas básicas De los clubes De los clubes privados Los extranjeros Está cabrón Es muy difícil Ojalá hubiera un plan Ahí de linkear De vincular Esos nuevos talentos De las escuelas públicas A clubes A clubes con baro A los clubes Hegemónicos Los clubes Que puedan tener Un programa de formación No sé De las universidades De gobierno En todo el país De las universidades De gobierno De todo el país Hacia 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 esos Equipos Pero no lo hay Bueno Ya me cayó Pues nada Creo que eso es todo Lo que quería mostrarles Por ahora Sobre la unidad Zacatenco Hay mucho más Que ver